¿Puedo comer papa si tengo diabetes? Hoy hablaremos sobre la papa y diabetes, así que no te vayas porque al finalizar te hablaré sobre cómo consumir papa para que no suba tu nivel de glucosa. Hola, soy Renata Florian, nutricionista de Rodrigo y Salud, clínica especializada en nutrición y bienestar. Antes de sumergirnos en este buen tema, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones llenas de información nutritiva. La diabetes tipo 2 es un problema de salud mundial. Se espera que el número de personas en todo el mundo con diabetes tipo 2 aumente a 642 millones en el 2040. La prevención de la diabetes tipo 2 es un importante desafío de salud pública. Aunque existe un componente genético, el origen y evolución de la diabetes tipo 2 involucra el factor de riesgo dietético para la diabetes tipo 2. Las papas, o también conocida como patatas, son el tercer cultivo alimentario más importante del mundo después del arroz y el trigo. Más de mil millones de personas en todo el mundo comen papas y la producción agrícola total mundial supera los 374 millones de toneladas métricas. A diferencia de otros vegetales, las papas tienen un índice glicémico alto y son ricas en almidón que se absorbe rápidamente. El consumo elevado de papas puede provocar un fuerte aumento de las concentraciones de glucosa en sangre luego de comerlo y, finalmente, provocar la disfunción de las células beta o agotamiento de las células beta y la aparición de diabetes tipo 2. Además, la ingesta de comidas con alto contenido de glucemia se asoció con hiperglucemia pospandrial, lo que a su vez contribuye a la disfunción etotelial y la inflamación. Estos mecanismos pueden explicar cómo la papa aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Esto respalda el llamado para consumir con moderación o sustituir las papas fritas, horneadas, hervidas o en puré por cereales integrales u otras alternativas más saludables para reducir potencialmente el riesgo de diabetes tipo 2. Entiendo que ahora estarás pensando en dejar de comer papa en base a la información que acabo de compartir. Pero tranquilo, como nutricionista te daré dos recomendaciones para que comas la papa con moderación si eres diabético. Come papa siempre acompañado de ensalada de verduras de hojitayo, más alimentos ricos en grasas saludables como palta, aceite de oliva, aceituna y otros. Además de un alimento rico en proteínas como pollo, pescado u otros. No comas papa sola. Come primero las ensaladas de verduras, luego los alimentos ricos en grasas saludables, posteriormente los alimentos ricos en proteínas y por último la papa. Realmente deseo haber podido ayudarte con la información compartida. Recuerda, la salud es el mayor regalo de la vida. Si encontraste valor en esta información, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas futuros episodios llenos de conocimiento. Nos encontramos en el próximo vídeo. Hasta pronto.